Vamos ya, Esparto, siempre llegamos tarde a clase Es que me olvidé de desayunar ¿Para qué desayunas y ya? O sea, literal te dormiste 2 de la mañana Porque tenías hambre y te comiste una hamburguesa a esa hora Y ahora te vas a desayunar siendo las 7 de la mañana Es que tú no sabes, ¿sabes? Tú tienes que ir a dormir con la pancita llena Pero, Esparto, literal O sea, mira, te dormiste 10 de la noche Te levantaste 2 de la madrugada porque tenías hambre ¿Quién hace eso? Y se come un... Y lo peor de esto es que no te comiste algo chiquito Te comiste una hamburguesota Es que no hay límites cuando se trata de comida Chócate con el casillero, pues tonto Véntate, véntate Hola, profesora ¿Cómo está usted? Buenos días Hace mucho no la vemos No es que no vayamos a clase Sino que nunca quedan en los videos Sí, sí, lo sé, lo sé No se preocupen, alumnos Siéntese, por favor Que hoy es un nuevo día de clase Antes de empezar, dígame ¿Cómo están? A ver, Esparto, ¿tú cómo estás? Cuéntame, cuéntame Yo estoy bien Me vine desayunando un hamburguesón Imagínense Es el mejor desayuno de la historia No, profesora, es que usted no sabe Se levantó a las 2 de la mañana para comerse una hamburguesa ¿Puede creerlo? O sea, no duerme tranquilo Se levanta a las 2 de la mañana a comer una hamburguesa Me lo imagino Esparto, eres un niño con muchas actitudes tontas en su vida Muy cierto ¿Cómo? Muy cierto Ya cállate A ver, a ver, dígalo de nuevo Ya, deja de tirarle esas cosas Que es la profesora Respítala Ya voy Ya voy Es que necesito tener una buena nota Cállese usted que tiene que respetarme A ver Y usted, ¿cómo le fue el día? Bueno, ¿cómo le fue? ¿Cómo le va? Pues mire, profesora A mí me va súper bien Hemos tenido algunos que otros problemas con Esparto Pero ya lo solucionamos Y estamos muy bien Ayer casi me muero ahogada En verdad, eso sí es cierto Casi me muero ahogada Sí, yo la salvé Yo la salvé ¿Y tú qué? Esparto me salvó Pero dice que me salvó porque me dio una cachetada Y dice que así desperté Pero pues yo no recuerdo nada porque estaba moribunda Y usted, profesora Usted, usted sabe Cuando, cuando se ahogan Para despertar Le tiene que dar una cachetada Eh, no normal Dígale que sí Dígale que sí Dígale que sí Sí, sí Seguro sí Para cuando uno se ahoga Le tiene que dar una cachetada así Así que salió Sí, seguro eso te esparto Bueno, ya Que te dé vuelta Que te dé vuelta Exactamente A ver, vamos a ver La clase del día de hoy es... Ay, Rosara Espera, espera, espera ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuéntame lo ¿Puedo? Me extrañan Pero déjame hablar ¿Puedo contestar la llamada que ahorita me está entrando? No, usted puede contestar lo que quiera También puede desaprobar si quiere ¿Eso no me quiere? No, eso no Mucho, mucho pedir Ok, bueno Me queda claro No, Mora Hay clases Pero, profesora Si mi amigo salió ¿Por qué yo no puedo salir? ¿Por qué no? Ok, a ver Te voy a dar las clases, Mora Déjate de tonterías Escúchame La clase del día de hoy es muy simple Si me la respondes Tienes ya permiso para salir Profesora, una pregunta muy seria ¿Por qué las clases siempre son así? Usted no nos quiere enseñar, ¿verdad? No, claro que sí quiere enseñarle Pero es que hoy día tengo una cita, la verdad Y hay que... Usted sabe, ¿no? Ahí están preparándose bien para la cita Porque puede ser el próximo esposo Tú sabes, Mora Yo he tenido como cinco esposos antes Bueno, creo que siete Porque uno se murió Y otro, bueno No lo cuento porque perdió su trabajo Y eso que desemplea un tonto A ver, profesores, calme A ver Y sí, sí Tiene muchas, muchas esposos Relaciones Yo entiendo Ok, ya Pero, pero dígame la pregunta, por favor Para poder terminar la clase En el día de hoy Ah, sí, cierto Este, a ver La pregunta es esta Si me la respondes Puedes salir de clase el día de hoy Escúchame La pregunta es esta ¿Cuánto es uno más uno? Profesor, es en serio Es muy escena Respóndeme, por favor Eh, uno más uno es dos ¡Perfecto! Aprobaste todo el semestre encima Ya, ve Que ya Que tengo que arreglarme para esta cita Bueno Pero, eh Bueno, profesor Esto es muy raro Adiós, Nick Profesor, esto es muy raro De la verdad ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No me ha estado No me ha estado planeando ¿En serio? ¿Me has dejado una sorpresita? ¿En serio? Ojalá Me has comprado el PC 10 ¿Cómo que no me vas a decir? ¿Que vaya a la casa? Ok Sí, sí, sí Va, va, va Entiendo, entiendo Entonces voy para allá Voy para allá ¡Mora! ¡Mora! Oye, ¿qué es el PC 10? El PlayStation 10 Bien, pues No sé si es la mayor tecnología del universo Oye, por cierto Ya salimos de clases La profesora ¿Vale? Sí, se iba a una cita Con su séptimo, octavo esposo Y dijo Bueno, yo no vas uno Y dije dos Y dijo Bueno, ya aprobaste el semestre Y pues Va, dame un momento Bueno No le van a hacer caso ¡Vámonos! ¡Ay! ¿Por qué eres tan malo con la profesora? ¡Oye! Porque me quiere jalar Pero ¡Ven, mora, mora! Te cuento, te cuento Ven, ven, ven Te sigo, te cuéntame Tú cuéntame ¿Cómo se llama? Me han dejado una sorpresa En uno de los cajones de la cocina Me han dicho que vaya a ver Que es como una especie de nota Y creo que yo Me han dejado la ubicación de mi nuevo regalo Que sería el PlayStation 10 ¿Y esa sorpresa y ese regalo por qué? ¿Has hecho algo bueno Como para que te estén regalando cosas? ¿Tus papás o qué? No, la verdad no Si yo jalé un curso Ya sé Porque ¿Sabes por qué? Porque siempre andas haciendo cosas que no debes Y no estudias cuando debes ¿A dónde vas? Ay, si es cierto Esa es tu casa Perdón Siempre me confundó Ah, bueno Si no quiere venir Ya, ya Ya, ya Dija, diga esto Ya, espalda Bueno, mira La verdad es que A mí también me gustaría Tener papás que me regalen así cosas Cuando yo le pido Pero, pero Pero no pasa nada ¿Dónde está a ver? ¿Dónde está lo que te regalaron? En un espajón de la cocina A ver, espérate Ah, pues por aquí debe estar A ver, te ayudo ¿Qué era eso? Hay un libro y un cofre A ver A ver A ver Ok, este es este Ok, espérate Pero, pero no, no, no Si sigue ahí adentro Lo acabo de ver ¿En serio? A ver Sí ¿Cuántos encontraste? ¿Cuántas notas te han dejado? Mira ahí a la pinta este ¿Cuántas notas te han dejado? A ver ¿Qué pasó? ¿Qué sorpresa te dieron? ¿Qué es? ¿Qué dice? Dice que te va a regalar La PlayStation 10 La 10 Para que puedas jugar con más juegos Así súper bonitos A ver, por favor Enséñamela, enséñamela ¿Dónde está tu regalo? Eh, Mora Mora ¿Qué pasó? Leé esto, por favor A ver ¿Qué pasó? Hola, hijo Te tenemos una noticia Y es que tendrás por un tiempo acá a tu amiga ¿Qué amiga? Va a estar viviendo unos días por la casa Ya que tuvo un problema con la suya Espero entiendas y estés feliz Atentamente, Raptor y Esparta A ver, explícame algo ¿Qué amiga ha venido aquí? ¿A qué amiga has traído? ¿Por qué tienes una amiga? Yo que voy a saber Yo que voy a saber Vamos a buscar A ver Si la única amiga eres tú No es cierto No conocemos más Sí, es cierto Si conoces más chicas Pero siempre tratas de besártelas Así no seas mentiroso Debe haber Ay 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 ¿Qué hace ella? Y no me digas que ella es ¿Qué haces tú aquí? Hola, chicos Por si no lo saben Yo voy a estar viviendo un tiempo con Esparta Así que Hola de nuevo Y nos volvemos a encontrar Pero 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 ¿Por qué? ¿Qué hiciste? No, no, no Escucha Es que Es que Es que Raptor y Esparta No saben que ella es mal La persona Y por eso ¿Por qué tenías que venir aquí? ¿Por qué no podías irte a la casa de otro con esto? No sé ¿Qué tanto hiciste? ¿Qué les dijiste a mis padres? ¿Qué les dijiste a mis padres? Para que vengas aquí Les dije que soy tu mejor amiga O bueno Una de ellas Y me dijo que me puedo quedar aquí Así que Ahí vamos Vamos a vivir muchos momentos divertidos Esparta ¿Qué te parece? Bueno Y si vamos a almorzar afuera Por favor No, no, no No puede ser posible No puede ser posible ¿Cómo que tú? No, no, no Escúchame 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 Esparta Escúchame Tienes Tienes que hablar con tus papás ¿Ok? Tienes que hablar con tu papá Porque eso no está bien No está bien ¿Cómo van? ¿Y si van a la casa? ¿Qué? No, no Esa no es la solución Chicos, por favor Dejen su like Y suscríbanse Y díganme si ustedes también odian esta noticia tanto como yo Porque La ex de Espartor vive ahora en su casa ¿Cómo es posible eso? Sabi Dios ¿Qué me va a hacer ahí cuando duerma? No, no, no Me va a convertir en shampoo Pero bueno No se olviden Dejen su like Y suscríbanse